Hola amigos y familia, es un inmenso placer invitarlos al gran concierto que haré el 23 de septiembre en el Teatro Zulima de la ciudad de Cúcuta, a las 7 y 30. Será una noche súper romántica, llena de boleros, baladas, música brasilera, jazz y otras sorpresas más. Y me acompaña una nómina de grandes músicos. Vamos a celebrar el mes del amor y la amistad. Los espero.